La piscina de un rubí que regala, solo tengo un mirada Tengo sueños, mis historias y mis canciones, tengo tanto para mis oraciones Es así, son para ti, tengo tanto que hacer, tanto que aprenderte Tengo ya no, ¿de qué me esperas? ¿Dónde la ves? ¿Dónde nadie te espera? ¿Dónde la ves? 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 Tengo muy gritada, una canción para cantar Solo tengo más, solo tengo más, solo tengo un sonriso Que siempre me acompañará, voy a poder acá, no quiero nada más